Buenos días, Paco. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me dio mucha risa el comentario del señor. Fíjate nada más. En el noreste mexicano, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas tendrán afectaciones porque llega el Frente Frío Número 2. Frente Frío Número 2 estará presente y este sí decidió desplazarse prácticamente desde Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, barriendo toda la frontera norte del país. Y en la parte oriente, las celdas de tormenta van a continuar en Puebla, en Tlaxcala, en Hidalgo y se extenderán en el Valle de México. La zona sureste espera el arribo de una nueva onda tropical y entonces estaremos hablando que de mitad a finales de semana lluvias por sistemas tropicales, pero también por sistemas frontales. Esta y más información en un momento más, Paco. Son las 6 con 13 minutos. Muy buenos días y es momento de quitarse la cobija ya y vaya a la cocina a prepararse un cafecito. Ahora, yo le quiero contar, le quiero contar algo muy importante. Resulta que hoy va a llegar el Frente Frío Número 2. Entonces, de estos sistemas frontales, que como el número uno que pasó muy rápido y casi casi desapercibido, este no, no, este viene con lluvia. Esto es en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La frontera norte del país va a estar desplazándose. Un sistema frontal es el número dos de la temporada en dirección a este sureste. Va a barrer el Golfo de México prácticamente para fin de semana, esto para el sábado y domingo, con un evento norte. Y mientras tanto, se quedan celdas de tormenta en Tamaulipas, Nuevo León y la parte oriente. Lo que sucede con los sistemas frontales es que delante de él vienen impulsando toda la inestabilidad por lluvias y detrás de él se queda una masa de aire frío con altas presiones, que son cielos despejados. Y eso lo vamos a tener repetitivo de aquí hasta el siguiente mayo. Entonces, vemos que también van a seguir llegando ondas tropicales. Viene una nueva onda tropical hacia la península de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, favoreciendo más incremento de nubes y lluvia. Valle de México sigue con lluvia, lo mismo en las zonas centrooccidente. Y Baja California, Baja California, Sur Sonora y Sinaloa, al igual que Durango y Zacatecas, mantendrán cielos más despejados. Justo vamos a ver las temperaturas y las condiciones de cielo en el noroeste, norte y noreste mexicano. Monterrey, Nuevo León llegará a 31 grados centígrados. Esta mañana despiertan en 22. Chihuahua, capital, se nos va a los 29. Hermosillo, Sonora, se nos va a los 33 grados. Mexicali, 35. Y Tijuana llegará a 28 con cielos completamente soleados. ¿Qué sucede un poco más en el centro? Con gusto. Mira nada más, 11 grados centígrados en Zacatecas esta mañana, esperando 20 grados. Y además, temporal de tormentas eléctricas, lo mismo en San Luis Potosí, con una máxima de 24. En Durango llegaremos a 28. Los cielos están parcialmente nublados. Mazatlán, Sinaloa, Sábado, los 32 con cielos despejados. Y en La Paz, California Sur, hoy no se asoma ni una sola nubecilla. Va a estar totalmente soleado y caluroso, 34 grados centígrados. ¿Qué sucede en Puebla? Yo me pregunto. Ahí va. Máximas de 22 grados, mínimas de 14. Temporal de tormentas y cielos mayormente nublados. En Acapulco, Guerrero, a pesar del sol, también esperamos unas lluvias en la tarde noche, a pesar del calor incluso de 30 grados. Morelia, 24, temporal de tormentas eléctricas y Vallarta llegará a 31. También con actividad de lluvia. La bellísima, bellísima ciudad. De Tampico, Tamaulipas, hoy llegará a 31 grados con mínimas de 26. Temporal de tormentas eléctricas con gran periodos de sol y demás, calor. Pero ¿qué cree que las lluvias se hacen presentes por el arribo del Frente Frío 2? En Ciudad de México, por canales de baja presión al momento, nos vamos con lluvia y se extienden por la llegada del Frente Frío. Entonces esperamos máximas de 23 grados. Cuidado a la gente que anda en moto, hay que manejar con mucha precaución y ustedes que andan en el volante, ver a los de las motos. Querétaro, 26 grados, tormentas eléctricas y Guadalajara, 26 también con actividad de lluvia. Del lado del Golfo de México, nos dice Campeche, que llega hoy a 33 grados centígrados, Villahermosa en los 36, Veracruz 31 y la Blanca Mérida se queda en 34. No hay actividad de lluvia. Del lado del Pacífico, en Tuxedo, Tires, Chiapas, nos vamos a 33 grados, con mínimas de 21, temporal de tormentas eléctricas, lo mismo en Oaxaca, con máximas de 27 grados. Y en Cancún, Quintana Roo, llegaremos a 32 grados centígrados. Hoy, sin lluvia. Marlene Stahl, vámonos contigo del otro lado del estudio, tú tienes más información. Buenos días, ¿cómo están? Les mando mucho, mucho amor, muchos abrazos y besos. 7 con 6 minutos, momento, momento de ver qué va a pasar hoy en territorio nacional. Sammy, me han preguntado, ¿qué onda con las lluvias? Van a continuar, pero si ya estamos en otoño, yo le comento. Todavía, mes de octubre y prácticamente todo el mes de noviembre, vamos a seguir con lluvias tanto de frentes fríos como de sistemas tropicales. La onda tropical que arriba hoy hacia la península Yucatán, Quintana Roo, Campeche, frontera sur Guatemala, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, va a estar favoreciendo nublados y lluvia de mitad a finales de semana, a pesar del calor. Y lo que sucede en la frontera norte y en el noreste es que llega este frente frío, que es el número 2 de la temporada, en una temporada que finaliza hasta mayo del siguiente año y son más de 60 sistemas. Entonces llega el número 2 caminando y desplazándose en dirección a este sureste y va a generar celdas de tormenta bien fuertes en Tamaulipas, en Nuevo León y en toda la parte oriente, en donde además tenemos canales de baja presión, Veracruz, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, toda la Ciudad de México, Valle de México y alrededores y la zona centro-occidente. Por allá esperamos que las condiciones de lluvia se extiendan 72 horas en lo que baja este sistema frontal y empiecen a descender los termómetros máximos y mínimos noreste, oriente, centro, Valle de México. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Capitalinos, buenos días. Estaremos despertando en 14 grados centígrados, llegando a 23 y con temporal de tormentas eléctricas. Así nos vamos prácticamente lo que resta de la semana, también el día domingo. Ahora en Guadalajara, Jalisco. Buenos días, tapatillos hermosos. Nos vamos a 26, 25 grados mínimas de 16. Tormentas eléctricas jueves, viernes y sábado. A pesar de los periodos de sol, mañana y mediodía, tarde, noche, usted recuerda a partir de las 4, empiezan a llegar las nubes con lluvia, con agüita. Monterrey, Nuevo León. Regios de mi corazón. Buenos días. Llegaremos a 31 grados con actividad de lluvia hoy, mañana, el sábado y el domingo. Gracias al frente frío, 2. Y en León, Guanajuato, en el Bajío. Qué bárbara la gente por allá, tan linda, tan hermosa siempre. Son 14 grados centígrados mínimas para jueves, viernes y sábado. Y llegaremos a 24, 25 con actividad de tormentas eléctricas. 72 horas en todas las zonas centro-occidente y la meseta central.